Tras el nombramiento de la contralora Marta Acosta, el puesto de subcontralor continúa vacío. Sin embargo, poco a poco, los aspirantes que contaban con aceptación en las distintas bancadas han sido desacreditados. Liberación Nacional apuntaba a la elección del economista David Salas. Sin embargo, esta tarde el jefe de la bancada, Verdi Blanca, aseguró a hoy en la noche que podría retirarle el apoyo tras conocer los documentos que presuntamente lo vinculan con el otorgamiento irregular de becas. Lo vamos a analizar y tomaremos la mejor decisión en base a la ética que debe prevalecer en los funcionarios públicos y especialmente en alguien que aspira a un puesto donde la rectitud debe ser la norma. Los cinco contratos y solicitudes están a nombre de allegados a David Salas, entre los que destaca la beca otorgada a una hermana suya, Verónica Salas Aguilar, para que cursara estudios en la Universidad Nacional en 1995, periodo en el que Salas se desempeñaba como representante del despacho presidencial ante la comisión de becas. Ante los cuestionamientos, las distintas bancadas reaccionaron con sorpresa. Cada vez que se coloca un nombre como una posibilidad, se desacredita a cada uno de estos participantes. Una vez que se recomiende, debe hacerse una valoración más profunda, porque yo creo que la comisión de nombramientos no hace bien en recomendar entre los diez una persona con esa beligerancia política. Salas no es el único cuestionado. Otro de los candidatos por liberación también fue blanco de informaciones que lo vinculan con hechos que lo descalifican para el puesto. Bueno, en este momento yo sinceramente estoy esperando que alguna persona me concrete cuáles son los supuestos cargos o anomalías que están diciendo que yo he cometido. He escuchado someramente algunas de esas afirmaciones. Por ejemplo, se me ha dicho algo relacionado con el Colegio de Abogados, relacionado también con divulgación de información confidencial, algo con RACSA, algo con la Contraloría General.